qué tal cómo estáis siguen desmontando se ha terminado este gran premio de catarra aquí en el circuito de los ailes y es hora de hacer un rápido análisis como siempre de poner notas del 1 al 10 del peor al mejor del que para mí no necesita mejorar y mucho a quien lo ha hecho de forma excelente son mis notas del gran premio de catar y si os gustan estos vídeos le dais al like o suscribirse al canal y sobre todo en los comentarios me dejáis vuestras notas lo que os ha gustado lo que no tanto si vale tanto vuestro criterio como el mío vuestra opinión como la mía y si tengo un minuto de tiempo os prometo que os lo voy a contestar venga vamos allá empezamos por abajo como siempre el 1 en lo que menos me ha gustado de este fin de semana allá vamos y luego terminamos por excelente venga vamos allá empezamos pues vamos allá el 1 es para lanza stroll y no es un 1 no es un insuficiente por su falta de velocidad por no clasificar bien por cometer errores por estar muy lejos de las prestaciones mostradas por su compañero de equipo por fernando alonso sino por la actitud que mostró el viernes primero lanzando el volante del coche cuando entraba o cuando ya estaba en el box y luego ese empujón a su fisio que le estaba intentando llevar hacia la zona de de pesaje más allá de todo la velocidad y lo que decíamos como piloto yo creo que hay una premisa en todo esto y es que por allá encima de todo son personas los miembros del equipo y por tanto hay que tener es una mejor consideración no vayan bien vayan bien o vayan mal las cosas en la pista hay que saber mantener el aplomo hay que saber estar en los momentos difíciles también cuando las cosas no salen y sobre todo por respeto a tus compañeros de equipo a los trabajadores de un gran equipo como es aston martin que están haciendo un esfuerzo bestial para meter el equipo entre los grandes y que por tanto yo cuando vi el volante salir disparado de sus manos pienso en el trabajo el cuidado el detalle la pasión que ponen los encargados de mantenerlos siempre al cien por cien porque es una pieza delicada y luego ese empujón que no me gustó nada a su fisio que pidió disculpas y que se las aceptamos pero que para mí eso es una línea roja que hay que intentar y no cruzar no me gustó pero estoy seguro que la ancestrola recapacitado que será más amable también en las ruedas de prensa con los periodistas de las contestaciones y seguro que tampoco el mismo se vio bien en esa acción que seguro que no se va a repetir pero que le tengo que dar el 2 seguimos en zona de suspenso es para aquí hay un triplete es para fia el organizador del circuito y pirelli pues porque en todo este embrollo que al final la consecuencia ha sido esa ruptura los neumáticos y que hayamos tenido que cambiar todo el fin de semana para mí una falta de previsión y no sé de si es culpa de pirelli en construyendo los neumáticos si es un problema de la fia a la hora de autorizar y de revisar y de dar lo que hay al circuito no sé si es también el circuito que sabiendo los problemas que tenían construyó el mismo tipo de pianos esta temporada no sé si ha sido una falta de acuerdo o de previsión o de sentarse de las tres partes pero al final las consecuencias son las que hemos sufrido o que ha sufrido la fórmula 1 este fin de semana con este embrollo que ha pasado con la rotura de los neumáticos que ha terminado con un gran premio completamente atípico y que ha pasado una cosa y que eso sí que creo que hay que tomar nota hay que sobre todo aprender de lo que ha pasado este fin de semana para que no se vuelva a repetir lo que no pueda pasar o lo que no puede pasar en un futuro es que intentemos portemos de seguridad porque podamos tener un fallo en los neumáticos o un pinchazo intentar cambiar el formato del fin de semana por seguridad que me parece perfecto que también es la seguridad de los pilotos pero que la pongamos en riesgo porque hemos hecho una carrera que ha sido demasiado intensa en estas condiciones para los pilotos hemos intentado garantizar la seguridad de una manera y la hemos puesto en riesgo con este formato de fin de semana que ya hemos visto que ha sido demasiado exigente físicamente para los pilotos y que por tanto hay que tomar nota para que no se vuelva a repetir un una situación como esta y no sé de quién es más culpa si de unos de otros no no es igual no quiero saberlo y seguro que ahora pirelli trabajará en que no se vuelve a producir que la fia trabajará en que el promotor del circuito y el propietario del circuito también va a hacer cambios para que esto no se repita en el futuro pero ya tuvimos problemas aquí en 2021 no puede permitirse el lujo la fórmula 1 de llegar aquí volverlos a tener ya ha pasado tomemos nota veamos cómo solucionarlo y que no vuelva a repetirse aprendamos sobre todo fórmula 1 aprende de este fin de semana pero para mí un 2 para los 3 juntos tampoco llega el aprobado para mí con un 3 louis hamilton si un piloto de su experiencia de su madurez de su talento con sus títulos no puede permitirse el lujo de un accidente la primera vuelta con su compañero de equipo tienes que ser más agresivo con quien quieras con todos los pilotos pero con tu compañero de equipo tienes que tener algo especial hamilton error primera vuelta un fin de semana que podían llevar muchos puntos para casa que podía ser incluso de podio que seguro que lo hubieran luchado con los mclaren pero perder dos coches en la primera curva por un toque entre los dos no se puede permitir suspenso me gusta mucho que haya admitido su culpa me gusta mucho que lo haya hecho público que lo haya puesto las redes pero que además haya ido abrazar a jorge russell y a pedirle perdón eso le hace mejor persona y eso tendrían que tomar nota muchos pilotos de estas acciones pero louis mal hoy mal y yo estoy seguro que él mismo lo lo ha visto lo reconoce y no estará nada contento con su actuación porque no solamente ha perjudicado su carrera que podía haber sido muy buena y con un buen puñado de puntos sino también la de su compañero de equipo y ha dejado el podio en bandeja de plata a los dos mclarence un 3 lo siento seguimos en zona de suspenso un 4 para checo pérez si no ha sido un buen fin de semana no empezó bien el fin de semana para él y no ha terminado de la mejor de la manera ser una carrera en que le ha costado remonta en la que ha sido difícil porque ha tenido que arrancar desde el pin lane por la consecuencia del accidente ayer por la mala clasificación en definitiva todo un cúmulo de circunstancias que han terminado con el mexicano con muy pocos puntos cuando se esperaba más del no tiene ya no estoy hablando de la comparativa fijaros que no quiero que compararlo con Max Verstappen no no quiero que checo pérez lo comparemos con la velocidad de la constancia la solidez y la velocidad y ritmo de Max Verstappen no 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 estoy comparándolo con eso yo creo que aquí checo pérez podría haber dado mucho mejor de sí podría haber conseguido mucho mejor resultado pero no se pueden cometer errores no se puede estar fuera de la q3 y hay que materializar esa velocidad que si tiene el coche en resultados vamos a ver si la llegada a américa le da esa inyección de confianza de velocidad de checo pérez que yo estoy seguro que tiene cualidades para hacerlo y volver a ser aquel que vimos a principio de temporada y conseguir ese subcampeonato que la necesita que le va a dar un empujón seguro de cara a 2024 si sale subcampeón del mundo está en sus manos y yo creo que lo va a conseguir un 5 muy justito para ferrari se esperaba más de ellos aquí pero yo creo que es un suficiente flecha para abajo o un insuficiente flecha para arriba dejar a un coche parado sin tomar la salida no son muy buenas noticias si seguramente de los a causas de los pianos pues precisamente por eso seguramente no estuvieron bastante o suficientemente precavidos como para detectar esa avería que se detectó justo antes de salir a pista y que obviamente si es una rotura en el depósito de gasolina requiere de mucho trabajo desmontar el depósito y hay mucho trabajo detrás para poder tenerlo a punto y seguro que lo estará para la próxima carrera en austin pero no se pueden permitir este tipo de acciones además ha sido un fin de semana malo para ellos no ha habido velocidad no ha habido el ritmo en ningún momento han podido luchar por posiciones de podio por tanto pasito atrás de ferrari y además con un solo coche en pista hoy en este gran premio de catar suficiente siendo muy generosos lo podéis hacer mejor seguro empezamos con el 6 que es para george russell sí señor carrerón hoy el que ha hecho el piloto británico que además ha terminado desfondadísimo sin energías deshidratado reventado porque ha tenido que lidiar con una situación que obviamente nadie quiere ver que es ese choque ese toque con su compañero de equipo que le ha dejado último que le ha obligado a entrar a boxes y remontar a un gran ritmo una gran velocidad y que para mí merece ese 6 merece ese bien por el piloto británico que ha hecho un carrerón que ha terminado en esa cuarta posición con un buen puñado de puntos y que ha estado a punto incluso si no hubiera desfallecido en ese steam final de atacar a los mclaren en la parte final de la carrera pese a eso muy buena carrera hoy de josh russell aquí en catar difícil pero lo ha conseguido gran remontada sí señor pues bueno notable 7 es para alfa romeo venga va así que también les toca a equipos pequeños que les cuesta mucho conseguir un buen resultado y además hacerlo con los dos coches sí señor el equipo capitaneado por chevy pujola que aquí sí que han realizado una buena estrategia que han tenido velocidad que clasificaron bien que metieron ahí los coches y que hoy han sabido gestionar muy bien unas condiciones difíciles de pista en esta estrategia a tres paradas obligatorias con ese máximo de 18 vueltas botas show muy bien merecidísimo sí señor aplaudo estos equipos que son capaces de no de fallecer durante la temporada que está siendo muy difícil para ellos pero que aquí sí que han conseguido un buen resultado y por tanto equipos pequeños que lo consiguen a mí me gusta ponerles un notable un 7 para alfa romeo sí señor mi 8 notable alto es para mclaren caray hombre qué bien lo ha hecho aquí mclaren en este fin de semana y que podía haber sido mucho más si en la clasificación del viernes no hubiera sido el track limits que los hubiera sacado de esas primeras plazas porque podían haber conseguido incluso la pole position ayer fuera más rápido piastri y se llevó la victoria en el sprint y estos fuegos artificiales también no son para celebrar porque para mclaren ha sido un gran fin de semana que consolida el gran momento en el que están que consolida que les consolida como segunda fuerza del mundial de fórmula 1 lo están demostrando ya en estas tres cuatro últimas carreras y por tanto me vuelo yo que de aquí a final de temporada les volveremos a tener luchando por el podio en muchas carreras y me da la sensación también de que si se descuida max verstappen los primeros candidatos a conseguir la victoria son ellos porque además tiene una dupla de pilotos espectacular jóvenes hambrientos con ganas rápidos con ganas de aprender siguen creciendo los dos y si señor seguro que están celebrando como estos y si mclaren tiene un 8 por encima o por encima pero que ha brillado más que nadie es oscar piastri el 9 sí señor un rookie estamos hablando de un rookie que llega en un equipo en que ha tenido un inicio muy complicado de temporada pero que el coche ha empezado a funcionar bien está demostrando un nivelazo una madurez un aplome a la fórmula 1 increíble que le está llevando a conseguir grandes resultados se va de aquí con el mejor tiempo en la clasificación ayer en el shot up de la sprint con su primera victoria un sprint pero con su primera victoria y con verstappen en pista remontando pero con verstappen en pista y hoy con otro podio por delante de su compañero de lando norris y una progresión espectacular todos los comentarios que ven dentro de mclaren son encantadores que entiende el coche que empieza a hacer funcionar bien el neumático que transmite buena información al equipo que se adapta a los cambios que se adapta a las pistas las condiciones increíble rookie rookie y que ahora debe mirar a los espejos debe ver todo lo que ha pasado con alpin y debe estar más que contento él pero también mclaren de haberle unido al proyecto se está cocinando una gran una gran estrella un gran piloto de fórmula 1 que está creciendo un nivelazo y a unos pasos agigantados no le veo tope lo que está haciendo oscar pria este es realmente extraordinario notable alto casi excelente pero hay alguien que tiene el 10 y el 10 el excelente es para max verstappen sí señor claro que sí no podía ser de otra manera hoy el 10 ya se lo quería dar en japón pero no he esperado aquí para compartirlo con el piloto holandés que ha conseguido su tercera corona de campeón del mundo de fórmula 1 merecidísimo yo creo que no hay nadie en el paddock nadie en la parrilla nadie de los aficionados del mundial de fórmula 1 que no coincidan en decir que este año ha sido el mejor piloto de este mundial de fórmula 1 2023 en diferentes situaciones completamente opuestas en lluvia en seco en situaciones intermedias en circuitos de alta velocidad de baja velocidad bajo presión en momentos complicados con una única excepción singapur pero en el resto yo creo que no ha habido nadie que le haya o que haya sido capaz de hacer sombra a un hombre que ahora sí ha conseguido como dios manda el tercer título mundial porque veníamos de dos fines de semana en los que había conseguido dos títulos un poco movidos ha sido sábado pero vale igual yo estoy seguro que hoy sí hoy domingo lo van a poder celebrar con todos los honores porque realmente la temporada no sólo de max verstappen y sería un error no destacar al trabajo del equipo y al coche que eso significa también la fábrica porque han conseguido un tridente espectacular imbatible esta temporada y que tiene mucho camino por recorrer porque esto no se ha terminado no sé si vendrán más títulos pero que vendrán muchas más victorias segurísimo felicidades max no solamente tienes tu tercer título mundial sino que tienes el 10 de mis notas del gran premio de catar por cierto si os han gustado estos vídeos dadle al like y seguirme y dejadme los comentarios de cuáles son vuestras notas si coincidís o no